Este miércoles se registró un cielo nublado con un ambiente frío. En el aeropuerto internacional de la ciudad de Durango, a las 7.50 horas se detectó una mínima temperatura de 6 grados centígrados y sin la presencia de viento. Esta era la situación que imperaba sobre el Valle del Guadiana y a las 8 horas de este miércoles, a la vez, los reportes de la región Sierra señalaban un tiempo helado e igual con cielo nublado. La Rosilla Guanaceví llegó a 5 grados bajo cero, mientras en los municipios del noroeste se dejó sentir un frío moderado. Solo en las comunidades de las Quebradas se esperan arriba de 25 grados centígrados. Respecto a estas precipitaciones, estas, aunque con mínimas expectativas, no se descartan de manera aislada en zonas de los valles y los llanos y muy puntualmente también en sitios aislados del norte del estado. Gracias por ver el video.